Bienvenidos a su opinión de todos los días, en el que tenemos para usted que absuelve el Senado estadounidense a Donald Trump. Todo sobre el Insabi aquí en A Opinión. Y el Hospital Hidalgo es referente regional en tratamiento de niños con cáncer. ¡Comenzamos! A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. ¿Absuelve el Senado estadounidense a Donald Trump? A ver, los senadores estadounidenses comenzaron las discusiones finales sobre el juicio político contra el presidente Donald Trump. Que se prevé que sea absuelto de los dos cargos que se le acusan. Los legisladores que se comprometieron a hacer justicia imparcial se pusieron de pie en sus escaños al ser llamados. Y mostraron su voto culpable o no culpable. En el primer artículo del juicio político, a Trump se le acusó de abuso de poder. En el segundo, de obstrucción de la justicia al Congreso. El Senado de Estados Unidos, controlado por republicanos, absolvió al mandatario del cargo de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Lo que nos era bastante obvio. Pero finalmente esto es noticia y queda, por supuesto, a su opinión. Todo sobre el Insabi. Veamos. Insiste el gobierno del estado en Insabi bajo condiciones, aunque podría tomarse otra decisión. Pues la postura aún no es definitiva, según lo afirmó la secretaria general de gobierno, Xiomar Estrada. Quien aseguró, las mesas de diálogo aún no se levantan. La funcionaria estatal señaló que el gobierno siempre será respetuoso de las formas de conducirse del Ejecutivo Federal. Sin embargo, seguirá buscando el mayor beneficio para los aguascalienteses en una toma tan sensible como lo es la salud. Lo anterior respecto a la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Insabi, quien fue muy tajante al señalar que es todo o nada. Y será decisión de los gobernadores del PAN el adherirse al esquema tal como está, sin condiciones o nada, adherirse para nada. Y al respecto, al revisar con el gobernador, ahora sí que revisar esta declaración con los gobernadores del PAN, de la adhesión de las entidades que gobiernan el nuevo modelo de salud. El presidente López Obrador fue claro y volvió a decir todo o nada. Dijo, sí nos causó muchísima sorpresa, su posición fue contundente, es decir, yo quiero un sector salud federalizado. Lo que hicimos los gobernadores fue reunirnos y tomar una postura, seguir unidos, pero en ese tema será decisión personal quien se adhiere, admitió el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, al salir de la reunión en Palacio Nacional. Hasta ahí lo hemos mantenido informado. Hasta el día de ayer, nueve entidades manifestaron su intención de no subordinarse al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, por lo que conservarán el control sobre el personal médico, clínicas y hospitales. Las entidades en esta condición son Coahuila, que gobierna el PRI, Jalisco, del MC, Michoacán, PRD y Nuevo León, que es independiente, así como Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Guanajuato y Tamaulipas del PAN. Aunque el plazo marcado por la Ley General de Salud para adherirse al Insabi, al Instituto de Salud para el Bienestar, terminó el 31 de enero. Tres estados más se sumaron al proyecto, que fueron Morelos, de Encuentro Social, Campeche del PRI y, para este momento, ya fue Jalisco, cuyo gobernador, Enrique Alfaro, uno de los más renuentes, hizo el anuncio por redes sociales y solo falta su firma. Con estas aceptaciones se han sumado en total 24 entidades del país y, al momento, solo 8 han mantenido su postura actual. Esto, por supuesto, se sigue presentando en el escenario público, sobre qué pasará con Aguascalientes, sobre qué sí está en el Insabi, sobre qué no. Y, por supuesto, aquí lo mantendremos informado porque es un tema que a todos nos interesa. Y eso, por supuesto, está a su opinión. Y, en más información, el cáncer se mantiene entre las principales causas de muerte en Aguascalientes, con casi mil decesos al año, aunque lo más delicado es que su incidencia va en aumento entre las personas de todas las edades. Esto, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró el pasado 4 de febrero. Los registros oficiales señalan que, en los últimos años, el cáncer ha venido alternando con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En primer lugar, como causa de muerte de los hidrocálidos. Son los diversos los factores que están detonando el cáncer, estando por delante el consumo de tabaco, la cuestión genética hereditaria, la mala calidad del aire y muchos otros. Sostuvo el médico oncólogo, Florian López, al asegurar que lo más preocupante es que esta patología está afectando ahora a personas de todas las edades. Por su parte, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo se ha posicionado como referente en la región en materia de atención a pacientes con cáncer, especialmente si se trata de niños y jóvenes. La responsable del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia del Instituto de Servicio de Salud del Estado, María Salas Valenzuela, reveló que todos los días busca disminuir la mortalidad en menores de 18 años con esta enfermedad. Tenemos que tener muy claro que la lucha contra el cáncer está principalmente en las instituciones de salud. No es barato atender este tipo de tratamientos y, por supuesto, conmemoramos a esos médicos héroes que están día a día trabajando para poder salvar vidas porque son héroes. Al igual que esos pequeños que están pasando por esta lamentable situación de tener un cáncer y, por supuesto, eso a nosotros como sociedad nos debe ser sensibles al respecto. Y, por supuesto, mantenernos alerta sobre el destino de nuestras instituciones de salud, sobre de dónde va a salir el recurso, ya sea vía Insabi, sea Seguro Popular, de lo que quieran para seguir atendiendo a estos niños. Porque, finalmente, ellos están haciendo una lucha día a día para vivir y eso, por supuesto, a nosotros nos tiene atentos a lo que vaya a suceder y, por supuesto, conmemorar más a este grupo de héroes de nuestro queridísimo Hospital Hidalgo. Continúa la información y, antes de que se dé a conocer el nuevo reglamento para la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Aguascalientes, será necesario realizar una nueva reforma legislativa a fin de que el recurso que se recabe por el concepto de multas se queden para el sector salud del Estado, para que se realicen las campañas de prevención al consumo de cigarros y dispositivos electrónicos, informó Isabel Jiménez Maldonado, integrante de la organización civil Códice, Comunicación, Diálogo y Conciencia. La activista impulsora de la mencionada ley aseveró que ya existe el acuerdo para la reforma en la Comisión de Salud del Congreso del Estado, pues el objetivo es que el recurso de las multas lo maneje la Secretaría de Salud para la difusión de las campañas de concientización, especialmente dirigidas al sector más joven de Aguascalientes y no se vaya a la federación. Y eso, por supuesto, nos queda muy a su opinión. Y para cerrar con una nota que nos tiene muy contentos, y es que la alcaldesa Teresa Jiménez tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Municipal de la Mujer, que durante la actual administración trabajarán en acciones dirigidas al desarrollo y bienestar de las mujeres y niñas, de la mano de este equipo de expertos, coordinados por Zaira Angélica Rosales Tirado, titular del Instituto Municipal de la Mujer, Secretaría Técnica del Consejo, se fortalecerán los programas para lograr en un marco de igualdad la participación de los aguascalienteses en el ámbito económico, político, social, cultural, de salud laboral y educativo. Y bien por el instituto, bien por el municipio y, por supuesto, queremos esos consejos más participativos y, por supuesto, luchando como siempre por que en Aguascalientes las mujeres estén en paz. Nuestra apariencia no nos define. Por eso, defendemos que las personas no sean discriminadas por cómo se ven o qué prefieren, que nunca se les niegue una oportunidad por su aspecto y que todos convivamos sin ponernos etiquetas. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. Esto fue todo por hoy. Queremos agradecer, como siempre, su valioso tiempo que nos acompaña en el desarrollo de este SUA Opinión, que no es otra cosa más que un esfuerzo colectivo de presentarle a usted lo más relevante de la información local que se difunde en la prensa local, en la prensa nacional, de tal forma que todos estemos bien opinados, ejerciendo comunidad. Y, ¿cómo teníamos que anunciarlo? Es semana de Dirty Mouse. Madre santa, a ver, Dirty Mouse, ¿qué nos traes ahora? ¡Qué buena onda, mano! A ver, ¿y cuántas ratas cabrán en el avión presidencial? Pues esa es una muy buena pregunta, mi querido Dirty Mouse, pero es que tú te quieres ir a la playa, supongo, por eso traes esos lentes negros. Querido amigo, ya sabemos que estás aquí, sabemos muy bien que no estás nada contento. Tú preferirías estar en algún colgal, algún tuburio, seguramente ahí tomando tu whisky. Y también ya te vimos, querido amigo, con tu página Face. ¿Qué estás haciendo, Dirty Mouse, haciendo de las tuyas? Y pues le invitamos a que siga esta tira cómica del artista Pepe Martínez, que nos trae semana a semana una Dirty Mouseada. Que vaya, que es basácido este señor, que nada en el planeta. Queremos agradecer, como siempre, al staff que nos hace fuertes en la realización de este, su opinión. Y también invitarlo a que nos acompañe. Hoy es día de columna J con Roberto Ahumada, mi tocayo Roberto Aníbal Ahumada, que tiene una importante reflexión sobre José Vasconcelos, que finalmente es un gran, gran ideólogo de este país, autor de muchas instituciones que hasta la fecha siguen vigentes, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto, decirle que el día de mañana nosotros tenemos una cita. La Universidad Nacional Autónoma de México